¿Cómo lesionamos? Sí, tenemos la... ¿Cómo está? No es de río. ¿No? ¿Ya lo sacaron? Sí, está en instabilidad. Afortunadamente no es la edad. A pesar de la cinemática, no tiene lesiones. Impresionante, ¿no? Sí, realmente. Aunque mi compañera no estaba... ¿Cuántos años tiene? El conductor. Le pide 40. ¿Pero salió ileso a pesar de todo? Sí, salió por sus propios medios. Lo ayudaron los del otro vehículo. Me refiero que se le rompió una rótula y lo cortó con la barra. ¿El Zuru Blanco? Uno, pero el chofer. Pero está estable. De 40 años, ¿no? Ya salió por su propio pie. Pues bien, amigos, de 385 grados, estamos en vivo y en directo en el libramiento Tlaxcala. Un aparatoso accidente. Impresionante accidente, por fortuna. Así como lo están viendo y como lo están escuchando, el chofer del Zuru, del Zuru Blanco, salió por su propio pie. Está siendo atendido por paramédicos, a pesar de lo aparatoso del accidente. Veamos cómo quedó aplastado el vehículo encima del otro. Y a pesar de eso, el conductor, más o menos nos comentan, de 40 años, un masculino, salió por su propio pie y está siendo atendido por paramédicos. En este impresionante accidente aquí en el libramiento Tlaxcala, lo que es conocido como el periférico también. Veamos cómo quedó. Nos comentan que el conductor, el conductor de este vehículo perdió el control, se impacta contra la pared y eso provoca que quede abajo, pero él salió por su propio pie. Estamos en el libramiento Tlaxcala, a unos metros de lo que es Galería Tlaxcala. ¿Cuánto kilómetros de la pared? ¿Quieres abrir la circulación, compañero? Bueno, un Zuru con placas XWH 1197 de la ciudad de Tlaxcala quedó completamente aplastado. Sin embargo, el conductor, nos comentan que salió estable, salió ileso por su propio pie, está siendo atendido por paramédicos. Estamos en ese momento en lo que es el libramiento Tlaxcala. Es un impresionante accidente que estamos viendo en estos momentos acá en este lugar. Ya en el lugar, elementos de la Policía Federal, Policía Municipal, elementos ya de paramédicos también atendiendo, de lo que es Sotolati Panotla. a este joven, nos comentan de 40 años, que a pesar de lo impresionante del accidente, él sale por su propio pie y está siendo atendido por paramédicos. Bueno, quedó impresionante el accidente, pero como quedó aplastado el vehículo completamente. Bueno, ya en ese momento ya estaban elementos de la Policía Federal abanderando el lugar. La circulación está circulando, perdón, la circulación está de forma normal en un solo carril. Vemos que aquí están ya elementos de la Policía Federal. La persona que salió estable, veamos cómo está en esta ambulancia que está siendo atendida. ¿Cómo está el chavo? Creo que está bien. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene más o menos? No, no lo conozco, eh. ¿Quién lo atendió? Lo está atendiendo Krum. ¿Krum? Ah, la ambulancia del Krum está en este lugar y está atendiendo al masculino que salió, a pesar de todo, él salió de impresionante de este accidente, él sale por su propio pie. Veamos cómo quedó, ya lo hemos comentado, quedó prácticamente aplastado completamente el vehículo, pero el joven sale por su propia fiesta siendo valorado ya por elementos de Krum. También hay elementos de la Corrección Social de Protección Civil en este lugar, ya elementos de la Policía Federal abanderando. Vamos a ver qué pasó, cómo estuvo este accidente, este impresionante accidente. ¿Qué pasó, cómo estuvo el accidente? El muchacho del conductor blanco se perdió el control. ¿Pierde el control? ¿Él se impacta contra la barra de contención? Exactamente, después se regresó del otro lado y empieza a girar hasta que se impone. O sea, fue en ambos el momento que... ¿Tú te lo encontraste desde el momento? Él me rebasó. Ah, ¿te rebasa? El momento de que él me rebasa pierde control al parecer cruce y le reventó la rótula delantera. Ah, ok. Fue cuando pierde control y empieza a atar. ¿Y tú ya te quedas encima de él? Sí, porque fue al momento de que él me rebasa. Ok. ¿Tú cómo venías de ese lado? Sí, venía yo en el de baja. Ok, ¿estás bien entonces? Del conductor de esa camioneta que él quedó encima del vehículo. Dice que pierde el control, al parecer se le rompe la rótula al del coche blanco. Él queda encima del vehículo y bueno, él también ayudó a sacar al joven este que tuvo este impresionante accidente. Estamos viendo cómo este impresionante accidente en el libramiento Tlaxcala se ha registrado en este lugar. Y bien amigos, pues es el reporte que le llevamos en vivo y en directo desde el libramiento Tlaxcala con dirección de Santana hacia Tlaxcala capital. No sé qué kilómetro es. Ay, no lo tengo. Si esto circula con dirección de Chautémpana hacia Tlaxcala capital pasando galerías va a encontrar este aparatoso accidente y ya el vehículo tipo Dodge con placas con placas N B K 86 58 de la ciudad de México quedó quedó encima del vehículo blanco el Zuru quedó encima del vehículo blanco y bueno, por fortuna pues no hay pérdidas humanas que es lo importante a pesar de lo impresionante de este accidente el joven ya hemos narrado el testimonio del conductor de la camioneta y cómo se ha quedado este vehículo a pesar de lo impresionante de que fue aplazado este joven salió por su propio pie y está siendo valorado por elementos de lo que es CRUM el sistema de ambulancias y hay elementos también paramédicos de presión civil del estado al parecer bueno al parecer se le rompe una rótula él pierde control el vehículo blanco da vueltas no lo controla y el que venía la camioneta por la inercia del impacto queda encima queda encima de este vehículo pues afortunadamente pues solamente cuantiosos daños materiales el vehículo blanco prácticamente completamente reducido pues bien amigos este es el reporte que le hemos llevado en vivo en directo para 385 grados gracias a ustedes que nos avisan lo que ha estado pasando en el estado Tlaxcala y sus municipios ¿tú lo conoces? oye este ven ¿tú lo conoces? sí ¿quién es? dile a la noticia que puedes sacar nuestra herramienta la que tenemos y lo que haya ¿es tu coche? no de compañero de trabajo ¿qué le pasó? dice que se le rompió la rótula al parecer al parecer lo que me comenta este conductor de la otra camioneta nosotros realmente me hablan por teléfono se vieron compuestos yo cuando vine ya encontré la unidad toda deshecha entonces me parece que dicen que se le fregó una rótula hay lo que los comenta estoy viendo que no cruzó la rótula porque al final de cuentas me enfreno y no pasa nada pero dicen que dio vuelta dice dio vuelta con el vehículo blanco dio vueltas pierde el control se impacta contra la barra de contención y el polinercia de la que viene la camioneta queda encima no si si quedó encima de la camioneta yo pensé que le pasaba más grave al compañero como se llama tu compañero Raúl Raúl cuantos años tiene como 37 37 años pero está estable que salió por su propio pie a pesar que quedó aplastado si aquí está míralo a ver llámanos si quiere a ver si lo dejo ya viene a ver nos va a comentar el conductor del vehículo blanco que pasó que pasó que en ese momento él pierde el control ¿tú eres el conductor? el joven está estable a pesar de lo impresionante en el accidente él sale estable de este accidente pues ya pues bien amigos nosotros vamos a cortar transmisión vamos a llevar la nota a detalle en el portal 385 Hemos transmitido ya el momento del accidente, cómo se ha dado, las causas, hemos entrevistado ya al chofer de la camioneta, bueno, queríamos ver al chofer del Zuru Blanco, prácticamente pues él vuelve a nacer tras este impresionante accidente, a pesar que su vehículo quedó reducido, aplastado, él sale por su propio pie, veamos a pesar de cómo queda el lugar del chofer, el chofer que hace unos minutos vimos cómo quedó aplastado, él está bien, está estable, solamente con algunos rastones, prácticamente pues este joven vuelve a nacer, hemos visto ya el chavo que estaba hace unos minutos acá, él era el conductor de ese vehículo, y ha salido prácticamente ileso, ileso, ileso de este impresionante accidente. Pues bien, nosotros vamos a acordar transmisión en un momento la nota a detalle en el portal 385grados.com, noticias, noticias de Tlaxcala para el mundo. Pues sí, vuelve a nacer, como nos dice en comentario Coppola, la administración volvió a nacer, efectivamente volvió a nacer este joven tras este impresionante accidente, veamos cómo quedó, donde él queda, donde él queda, pues el vehículo, un pedacito, solamente en un pedacito él logra salvarse, y ahí quedó, y él ha logrado salir ileso, solamente con algunos rasguños, y este joven, pues sí, efectivamente ha vuelto a nacer. Nosotros amigos, pues vamos a cortar transmisión en un momento la nota más a detalle. Gracias, muy buenas tardes.